Tendría unos 8 o 9 años cuando debió asumir responsabilidades de un adulto. Empezó ayudando a sus padres. En un comienzo parecía un juego, pero unos meses más tarde debió hacerse cargo del trabajo solo. Lo que parecía un juego pasó a ser la manera de conseguir alimento para sus hermanos menores. Es la historia de millones de niños en distintos lugares del mundo. El trabajo infantil es un delito penado por la ley y una condena para el futuro de los que entran en las cadenas de producción, quedando como eslabones sueltos. Cuando vemos un chico trabajando, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Cuál es la situación laboral de los padres? Desde chiquito me creé acá. Cuando pude empezar a trabajar, a los 10 por ahí ya, hasta ahora trabajando, trabajando. Cuando me fui al Brasil tenía más o menos 12 años, trabajé un buen rato allá y de ahí empecé a trabajar solo en la chacra, haciendo changas acá y allá. Como mi vieja también era pobrecita y de ahí no tenía forma de yo estudiar y de ahí a veces estábamos entre 5 y de ahí para comprar todas las cosas para 5 no era fácil. Con ellos, mi vieja le ayuda porque nosotros no tenemos el salario ese universal. Ellos trabajan, van a la escuela temprana y las tardes trabajan, ayudan en la chacra. Para ellos, no hay nada más. Nosotros vivíamos muy cerca del monte, estábamos muy alejados. Mi papá ya era un tipo muy grande y no tenía laburo, no había manera en que lo tomen para cualquier tipo de tarea. Laboralmente ya no servía, digamos. Mi vieja, siempre laburando en casa, siempre estando ahí, cuidando a los hijos, somos 8 hermanos. Y desde los 7 años, nosotros no nos quedaba otra que era salir a pedir, a manguear. Porque no había otra cosa. Y me decían, yo era el más grande, en comparación con mi hermano que tiene 3 años menos. Entonces a él, él era el que pedía y a él le daban. Y yo era el que iba a pedir algo y a mí me miraban como, nene, vos no me podés venir a pedir. Dice que yo te regale algo acá, nadie te regala nada. Vos tenés que trabajar, pedirme trabajo. Y bueno, así empezó, más o menos lo que era, el sentirse un laburante ya desde chico. Acá el recorrido tienen que hacer todos los días. Tienen que mandarle pata, porque acá los carritos andan a pleno. No cruza todo por todos lados. No cruzo. A veces cargo, a veces no cargo. La suerte va para uno, a veces la suerte tiene uno, la suerte a veces tiene otro. Yo empecé a laburar cuando iba a la barrera acá. Venía a la barrera acá, venía mangueado. Le ganaban los autos y pillaba plata. Bueno, pues ahí no dejaban más, la policía no lo dejaban poner más ahí. Después empezamos a venir a costa. Después de ese tiempo dejamos, dejamos y íbamos en el tren cartonero, a la cartonía. De ahí empecé a laburar. Ahí hasta ahora. Hasta ahora acá. Yo ese tiempo laburaba con mi vieja. Mi vieja iba conmigo a la capital y yo tenía que llevar al carro. Mi vieja tiraba al carro, tiraba al carro a full, pero yo le decía, no, no tire el carro, es que lo llevo yo. Teníamos un carro así como este, pero más grande. A mi vieja le tiraba, le decía, claro que lo llevo yo. Y decía, a mi vieja. Porque traía todo diario. A mi vieja sacaba un departamento allí como el departamento de los allá. Le sacaron una banda diaria. Revita, blanco, no podía traer carro a mi vieja. Lo tengo que llevar yo. Tenía ocho años cuando quedé sola con mis hermanos. Mi mamá quedó internada casi tres años, estuvo internada con mi hermanita. Bueno, crié sola, mis hermanos. Hasta los doce, trece años, crié sola. Mi hermano, el más chico, que es el mayor de los varones, él tenía cuatro años. El otro, el que le sigue, tenía dos años. Y el más chiquitito de los varones, tenía seis meses. Seis meses. O sea, que a mis hermanos los crié yo. Los tres varoncitos mayores los crié yo. Teníamos a mi papá y a mi abuela, pero mi papá era un tiro al aire, porque, perdón que mi papá descanse, mi viejo. Nunca nosotros, nunca le fuimos a pedir nada a él. Siempre nos arreglamos solos. Porque mi papá siempre se enojaba conmigo porque yo hacía trabajo forzoso, pero yo agarré un día, me enojé con él y le dije, bueno, vos sabés que somos tus hijos y no te acercás ni siquiera a darnos un pedazo de pan porque tu señora no te deja acercarte a nosotros. Y yo no te voy a ir a pedir para ellos. Yo prefiero trabajar y mandarlo a comprar un kilo de pan a mis hermanitos, pero yo sé que ellos tienen. Me levanto a la I6 para agarrar el colectivo para ir a Laguna Azul. Agarrar el colectivo, voy. Estudio. Tiene días que estudia hasta el mediodía y tiene días que estudia hasta la tarde. Y yo desde antes ya ayudaba a mi mamá en la huerta y él, mi papá, todo. Y de ahí le agarró una cerveza a mi papá y de ahí como mi mamá es enferma, le tiene problemas en la espalda, ya no puede trabajar en eso. Y de ahí yo le comencé a ayudar a ella. Me quedé yo y mi mamá a cargo de la chacra a seguir en delante. Producíamos tabaco y, bueno, él nos ayudaba. Llevábamos juntos la chacra porque las otras nenas estudiaban y él sí o sí tenía que estar con nosotros. Yo la llevaba junto y, bueno, desde ahí se crió y aprendiendo todo el trabajo que es de la chacra. Hoy por hoy digo yo que no sufre porque sabe todas las tareas que hay que hacer. Los días que uno trabaja mal, los miércoles. Porque sábado nosotros sacamos las verduras y eso y vendemos, pero sacamos 100 plantas. 100 plantas van en pedacitos. De ahí nosotros donde producimos las lechugas y de ahí vendemos en la feria los sábados que tenemos. Tenemos todo planificado nuestro trabajo en las medidas que sobre algún tiempo de él, él me ayuda a mí a hacer algunas cosas también. Porque mis fuerzas también ya se están esgotando, entonces bien decir, es el hombre de la casa, es el mi querido. El trabajo infantil es todo aquel trabajo que sea remunerado, ¿no? que ejerzan los menores de 16 años. En los talleres que hicimos a lo largo de todo el país, cuando conversamos con los compañeros sobre esta problemática, en su inmensa mayoría nos explicaban que los niños y niñas van a trabajar porque es una necesidad económica del hogar, porque hay algunas cuestiones que condicionan a esto. Por ejemplo, que se sigue trabajando con esta dinámica del trabajo a destajo, donde no se paga un salario quincenal o mensual, sino que se paga por lo que juntás, lo que producís en el día. Entonces, ahí los niños se vuelvan a trabajar porque obviamente si trabaja toda la familia, el ingreso diario es mayor. Cuando un estudiante deja la escuela, a cualquier edad, todo lo que viene a partir de ahí, para él, para su entorno y para la sociedad, es peor. En nuestro país hemos naturalizado el abandono de la escuela. No nos llama tanto la atención. No es una demanda social enorme. Nosotros tenemos que generar demanda social porque la verdad que cada vez que uno de los chicos se va, y son miles y miles lamentablemente, todos los argentinos perdemos. Por supuesto, el que más pierde es él. Porque después de la escuela viene la calle. Y el mundo de la calle es un mundo que tiene otros códigos. No es que no hay leyes. Tiene unas leyes que no se sancionan en el Congreso. Se sancionan en el mundo de la calle con códigos muy perversos, muy mafiosos. Ahí aparece el mundo de la trata, ahí aparece el mundo de la droga, ahí aparece el mundo de la delincuencia juvenil. El trabajo infantil no es un juego. Muchas veces está invisibilizado en distintos sistemas de producción y en muchos lugares que no imaginamos, vinculados al agro y a nivel urbano también. Yo llegué a Buenos Aires a los 13 años. Mi mamá ya estaba viviendo acá después que había fallecido mi papá. Y bueno, empezó así. Empezó a ir con mi hermano más chico y salir a vender pan casero. Golpear puerta por puerta y decir, bueno, y mostrar la mercadería y esperar a ver si sí, si no, si cobró, si no cobró. Estar ahí pensando en que te piden fiado y no podés fiar y estás pensando en, bueno, si le dejo fiado, ¿cuándo lo puedo pasar a cobrar? Estar todo el tiempo pensando en eso. Y bueno, yo en un momento empecé a trabajar fuera de casa. Fue la idea de seguir manteniéndome en el rumbo del estudio y a la vez trabajar. Empecé a enganchar trabajos en talleres, de ayudante a herrería, en talleres mecánicos. He durado, no sé, cuatro meses o cinco meses con toda la furia. Y a los 17 fue donde tuve que dejar, o sea, tuve que cortar la escuela porque llegaba de la herrería y ya no me daba el cuerpo para nada. Ya llegaba a la escuela y me quedaba dormido a mitad de clases. O ya ni siquiera entraba a la escuela porque ya no había manera de decir, bueno, voy a quedarme a hacer el esfuerzo. Ya había ese excedida en el esfuerzo, digamos, un poco. Yo empecé a laburar cuando mi hermano, mi viejo, esos venían a laburar acá en el tren cartonero. Yo empecé a venir con ellos. ¿Hasta qué? ¿Cómo te hiciste la escuela? Hasta quinto, no. Bueno, desde los 11 años empecé la escuela y terminó quinto. Me sacaron del colegio, me echaron del colegio. ¿Por? Me peleaba con un chabón. Me peleaba con un chabón más grande que yo. Con un pibe más grande que yo. Ya tenía 11 y el chabón tenía 13. Pero a la directora ahí lo echaron a mí, a mi hermano y a los pibes que venían ahí, los que iban ahí. ¿Y ahí no fuiste más? No, ahí no más. No fui nunca más. Ahora me dediqué al carro. A veces antes de los 11 años robaba. Robaba, robaba full. Porque no tenía laburo, conseguía laburo. No pongo un pino del camión, empecé a agarrar el camión. Hasta ahora nunca más robé nada. Pues ya empecé a trabajar a los 8 años. Dejaba a mis hermanitos solos en mi casa y me iba a trabajar, a limpiar. Lo primero que hacía era dedicarme a lavar los platos, a limpiar la casa, a barrer, a hacer la cama, a dejar tendido todo regladito. La señora de ahí me decía vos sabés cuál es tu trabajo, sabés lo que tenés que hacer. Y yo le iba preguntando a ella cómo tenía que hacerlo. Entonces ella me explicaba. Me decía, no mamá, tenés que hacerlo así. Yo le saco, vos le ponés. Y bueno, empecé todo aprendiendo. Todo aprendiendo. Me levantaba muy temprano, hacía la mitad de las cosas y la chica, gracias a Dios, me agradecía que vaya al colegio. Y me iba a la tarde al colegio y a la nochecita cuando llegaba, tipo 5, que volvía a mi casa, me dedicaba de vuelta a terminar mi trabajo que tenía que hacer. Iba a la escuela, en un tiempo iba a la escuela porque después dejé para criar a mis hermanos, dejé el colegio por ellos y nada, me dediqué a ser madre, a aprender a ser madre con mis hermanos. Empecé a trabajar porque era necesario para que me compren los materiales para la escuela y de ahí tienen muchos gurrices que a veces iba una semana, una semana faltaba porque estaban trabajando. Y así fuimos los gurrices. Algunos salieron más antes que yo, algunos salieron juntos y así fuimos, saliendo de la escuela solo para, por el trabajo. Y después fui yéndome, gustándome al trabajo y no gustándome a ir a la escuela y de ahí mi viejo también no me obligaba ni a ir a la escuela y de ahí despacito me fui abandonando y salí. Y paré en la escuela y seguí el trabajo y trabajo. Y de ahí ahora solo trabajo. Generalmente se piensa el trabajo infantil como un modo aislado, como algo estático. Pero en realidad el trabajo infantil impacta a lo largo de todo el ciclo de vida porque dificulta el tema del trabajo decente en todo el ciclo de vida. Porque un chico que trabaja, al principio trabaja y estudia. Pero no estudia en las mismas condiciones que el que está sentado al lado que se levantó temprano y que después de ahí se fue a jugar o a hacer los deberes o a mirar tele o a juntarse con amigos. El que volvió a su casa y tuvo que trabajar o el que se levantó más temprano para trabajar está en clara desventaja con respecto al otro. Y ahí lo que se ve es una situación de desgranamiento. O sea, a partir del tercer año, cuarto, lo que aparece primero es la repitencia y después aparece el abandono. Hubo un momento que se le llamó de consolidación del Estado entre 1880 y 1920 donde la infancia, los niños tenían un papel clave en el desarrollo y en la inserción productiva de esa nación que estaba creciendo y se iba a insertar en el mercado mundial. Y ahí es donde aparece el proyecto de la educación pública, laica, gratuita. El niño de guardapolvo blanco. ¿Qué otro niño aparece en ese periodo? Y aparece claramente el niño trabajador. Como el más indomable, el que no se sabe qué hacer y es el que gana las calles. El niño que habla un idioma que no se le entiende bien y el niño que prácticamente se lo asocia con una entrada en una carrera delictiva. Y a ese niño peligroso la respuesta que se le da es el encierro. Entonces, esa discusión que estuvo a principios del siglo entendemos que estableció como un modo de ver a la infancia con estas dos valoraciones. Y entonces hay que pensarlo en este contexto que el trabajo infantil tiene que ver con una construcción social de representaciones sobre la infancia. Lo que hoy entendemos es que para hacer un proceso de desnaturalización del trabajo infantil, o sea, para que realmente entre en la agenda pública y que realmente se torne visible, se debe tomar esta dimensión histórica para entender que no es un problema que surgió ayer. El trabajo infantil parece que se lo justifica como parte de una tradición o como el mejor de los males. Hay un refrán que dice vivir en la chacra es lindo, pero vivir de la chacra no es fácil. Hay que trabajar toda la familia porque si no, no se puede sobrevivir. Pero a los chicos no matarlos trabajando, pero enseñar a comprometerse en las tareas, los más chiquititos que hay dentro de la chacra enseñar a los chicos a hacerlo porque si no lo enseñamos desde chiquititos a asumir un compromiso dentro de la chacra no vamos a tener un buen futuro para el día de mañana. Es difícil de trazar una línea cuando se trata del trabajo familiar. Cuando hay una contratación de un tercero es más fácil. Cuando existe la figura de un empleador es más claramente tipificable quien está cometiendo el delito. Ese padre o esa madre no son delincuentes. No es que le va a corresponder una pena de prisión como un empleador. Eso tiene que quedar claro también para no confundir cuando un niño está ayudando a su padre a poner la mesa o lo está ayudando a arreglar una cosa de la casa a que sea un trabajo sistemático de todos los días que tenga una cantidad de horas mayor a las 15 horas. Lo que tengo que hacer es garantizar la educación y el ingreso del adulto y la educación de los niños y las niñas. Yo levanto a las 6 temprano y más antes posible para llegar no trazar al colegio y todo. Yo lo que más hago es cuidar plantas, animales, verduras, todo. Cosa más fácil que se puede hacer. Regar, carpi, cuidar, limpiar, toque. Da para hacer. Cuando yo era chico hacía trabajo más liviano, como ayudar, pasar algo de todo así. O sea, no ayudaba, y como ahora que yo soy más viejo hago el trabajo más pesado como cargar cosas, todo eso. Como en el veneno yo no, antes, ahora capaz sí me meto más en eso, pero antes no porque menor así, salud, el veneno era muy tóxico y ahora mis hermanos dicen que tienen mayor que yo ocupan veneno y todo eso. Cosa más peligrosa ellos hacen. A las 2 de la tarde llevo en casa almuerzo y de ahí termino de almuerzo descanso una media hora por ahí como es trabajar las 2 y media y 3 por ahí. Y desde ahí siempre trato hasta la noche lo que puedo hacer hasta la noche y si a veces hay un trabajo que me esfuerza un poquito más la noche hasta las 7 o 8 por ahí tengo que hacer. y a mí o sea claro estaría bueno siempre tener menos más descanso pero a mí hay algo para hacer me gusta más teniendo algo para hacer lo que estar sin haciendo nada y me gusta trabajar para mí es bueno dice los trabajos que se hacen hoy yo sigo con los 8 o 9 años ¿me entiendes? ese año se cambió es mucho más fácil tienen todo hoy tienen todo antes no se tenía la oportunidad hoy no hoy necesitan algo cualquier cosa un libro algo lo que sea para seguir estudiando o un zapato una ropa algo es mucho más fácil es más fácil de conseguir ya no tienen que trabajar con buey con papá trabajaba con buey eso tenía que trabajar con buey hoy no y los contractors va a ser estante lo que tenía que hacer con buey me gustaba estudiar así me gustaba así pero no qué sé yo así yo pensaba si estudiaba tenía que ir estudiar lejos así o qué sé yo se afastaba de familia y yo me elegí trabaja en la chaca que me gusta realmente me gusta trabajar en la chacra o sea cuando los chicos trabajan porque qué sé yo para no quedarse el día entero sentado creo que a nadie le gusta quedar el día entero sentado yo al menos no puedo quedar ni un sí ya no es una obligación que le trabajen como te puedo explicar que hagan eso no es así un tipo una tradición la sangre antes de asistir o sea bueno tengo que hacer eso o aquello porque el día entero sentado no puedo quedar yo al menos nosotros en la chacra somos así siempre me gustó trabajar y jugar al mismo tiempo nunca solo trabajé y después solo jugué siempre trabajé con mi papá todo eso y totalmente ya trabajando ya jugando nunca me forzaron nada viste pero me gusta hacer de todo un poco mejor lo que venga yo estoy haciendo ya siempre estoy limpiando toda la casa mojando las flores siempre estoy ocupada y como vamos a hacer la sala envasada también que estar cada tanto limpiando de donde está eso eso que no lo tengo que nadie que me mande todo eso eso a mí me gusta que nadie esté mandando me obligando porque siempre chiquitita me iba buscando los trabajos que haga siempre le preguntaba si estaba bien o mal si no es un trabajo si ya mismo no tengo el mismo trabajo vecino me pido una ayuda viste para ahí ayuda a plantar algo todo eso me pagan por hora por algo siempre hay un vecino que me pida duda todo eso bien ¿y en algún momento estás en la hora que descanso y la noche cuando voy a dormir depende los fines de semana como ese fin de semana solo trabajamos ellos son así ellos ellos quieren yo nunca les mando ellos ven lo que tienen que hacer porque porque ellos quieren eso para ellos ellos quieren mejorar todo lo que que necesitan ¿no es cierto? todos colaboran uno ayuda al otro y también mis hijos que ya están casados todos lo que ponen siempre un granito de arena para ayudar porque ellos quieren también que los hermanos estudien y ellos ahora se dan cuenta lo que he sufrido en la chacra ¿no es cierto? y eso para mí es un orgullo de ellos porque así está lindo lo peor sería si tenía que bueno vayan hacer eso aquello que tienen que trabajar tienen que hacer eso yo nunca casi les mando ellos ven son voluntarios ellos hacen lo que ven y lo que pueden hasta el alcance a veces les tengo que decir bueno paren ya y comiencen a estudiar si nada pero nosotros ya estamos acostumbrados ya no faltábamos si llovía si no llovía si llovía no lo veníamos a laburar igual y el tabaco es bien decir el año entero tener que laburar porque es un trabajo forzado y tiene que estar directo laburando en la tierra así forzadamente es complicado porque tener que laburo todo el año tener que limpiarlo adubarlo envenenar despuntar poner matabroto nosotros siempre nos cuidamos con todo lo que sea pero el veneno siempre usamos los trajes que se trae todo de las empresas pero así mismo el veneno un poco siempre te agarra y yo a los 16 años por ahí tuve complicación con el veneno con el traje y todo pero me agarró por el tema del sol ya estaba las 9 y media por ahí y me agarró así un malestar en el y ahí ahí con el meneno acá dentro el kit No, nosotros ni descansamos ni un poquito, si descansamos, descansamos un cachito no vamos para tomar agua, nada más, ahí de tomar agua lo íbamos para mi casa, y nada, pero nosotros ya estamos acostumbrados ya, de tirar el carro, nosotros veníamos, nos faltábamos si llovía, si no llovía, si llovía no, veníamos a la hora igual, pero agarrábamos la gripe, veníamos a la hora de llovía, ya llegaba el viernes, el viernes ya tenía que estar en cama, agarraba fiebre, te engripaba, tenés que levantar hasta las 7 de la mañana ya, caminaba a Carupá, tomaste el tren, y tenías que quitar como a las 5 y media, 5 y media, ahora acá, ahora cambió, ahora acá vamos a la, a la 1 lo vamos a agarrar, a la 2 ya llegamos allá, vendemos, y a las, como a las 4, 5 ya, ya vendemos. A veces vengo cansado, me pego un bañazo, me ha costado dormir, para que descanse el cuerpo para, para el otro día. Porque a veces cuando venís y te quedé recansado y tiras el carro, te agarra un dolor de cuerpo, te vas agarrado dolor de cintura, dolor de pierna. Por peso vamos y juntamos y ya, 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 cuando llegamos tenemos que flasicar, poner el diario en la bolsa blanco, separarlo, el cartón separarlo, balzones. Son como, cada vez cuando yo vengo al laburato, como de 200 kilos, para que, va, apuntando todo, ¿no?, con el blanco, haciendo el mínimo el peso que tiene. A ver si viene el repensado y, la otra vez el carro se lo cayó arriba a los otros casi. Por repensado sabe lo que cuesta, si viene el camión así, se va a, también para cargar con una rampa. Por allá, íbamos así, con mi hermano, y laburamos, grabamos mil kilos de fierro, chicos. Agarramos, bajamos, cuando llevamos allá a la parada, en los troncos, se bajó el carro así, y se cayó ese soldado. Le quebró la pierna a mi hermano un fierro. Me pasó un fierro ahí, una pierna, sí, sí, le quebró. Y había tan silla, tan una muleta, ¿no? Nuestro país es un país muy grande, pero también es un país muy desigual. Nosotros siempre decimos en el ministerio, nuestro trabajo es hacer que no importa donde te toquen hacer, tengan las mismas oportunidades. Y la verdad que eso en Argentina hoy es un deseo, es una ilusión, es un norte, es una utopía, porque no da lo mismo nacer en cualquier lado. En nuestro país hay aproximadamente unos 7 millones de adultos que no han terminado el secundario y unos 2 millones que no han terminado la escuela primaria. Es una tragedia del abandono escolar. Es un flagelo social. Por eso es tan urgente y tan importante que nos hagamos cargo y que podamos fortalecer la presencia del Estado y de la sociedad a la hora de acompañar la trayectoria escolar y que los chicos no se nos caigan. Me dedico al trabajo y ahí voy trabajando, trabajando y empecé trabajando, chango y chango y de ahí ahora agarré la edad y me fui para Entre Ríos y trabajo para allá. Ahí vamos y acampamos allá y quedamos 30 días, 45 días y ahí venimos de nuevo. Y así voy trabajando y lejos la familia y todo. Nosotros ya abandonamos la escuela y de ahí vemos muchos gurises que siguieron el estudio y de ahí ellos, algunos están en Buenos Aires, en el ejército, algunos son maestros, así fueron los colegas de la escuela. Y creo que voy a seguir solo trabajando. Muchos me dicen, tienes que volver a la escuela, puedes ingresar en el ejército, todo. Y ahí le dije, pero no, tengo demasiada edad para estudiar y tengo 19 años y ya tengo que terminar el séptimo y tiene muchos grados atrás y eso. Ahí no quiero estudiar más, voy a seguir trabajando. Por ahí me arrepiento, ¿no? Haber dejado la escuela y que se me complique tanto hoy todavía con el tema del estudio. De vuelta estoy tratando de meterme en el tema de finalización de secundario. Me queda un cuatrimestre, o sea, estoy ahí a un paso de recibirme. O sea, todos los trámites y todo lo que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Para volver a retomar es muy difícil. Una vez que esté con un título en la mano, ahí puedo elegir de otra manera, uno puede ver las cosas de otra forma. Por ahí, bueno, ahora mis sobrinos que están ahí en la adolescencia y están, que ya se quieren rajar, ¿viste? Que quieren empezar a tener plata, que quieren empezar a salir, a tener sus cosas. Las cosas materiales por ahí van y vienen, ¿viste? Como son cosas que podemos esperar un poquito más, digamos. Sin embargo, el momento de enriquecer el cerebro y la cabeza, digamos, es ahí cuando uno es chico. Terminé, dejé tercer grado, dejé. Después, bueno, el trabajo fue un poquito más esforzoso, o sea, lavar la ropa, cocinar, o sea, la dueña de la casa me dedicaba. Y nada, así empecé a... El trabajo fue haciendo más, más y más y bueno, mi sueldo iba aumentando y bueno, así críe a mis hermanos. Por ir al maldito baile, conocí al primer amor de mi vida y quedé embarazada y bueno, aprendí que críe. Me dediqué a criar a mis hijos, me dediqué a criarlo a él y a los 14 años los tuve. A la cual no me arrepiento porque gracias a Dios hoy es un hombre. No me arrepiento y si lo tendría que hacer, lo volvería a hacer miles de veces para poder criar a mi nieta, ayudar a mi hijo a criar a mi nieta y para que él tenga todo para ella. Si hay una familia que tiene varios hijos y tiene que salir a trabajar y no tiene dónde dejarlos, pone a cargo muchas veces a la hermana mayor al cuidado de los otros nenes. Y en algunos casos eligen las familias si tiene que ir a estudiar la nena o el varón. Y vincular a una niña al ámbito doméstico es realmente ponerle un corset en su desarrollo, porque en realidad tienen la misma potencialidad. Sin embargo, pensar que su mundo se circunscribe a las tareas domésticas y que el estudio no es para ella, eso es terrible. Y eso es algo que es consecuencia muchas veces de ese círculo vicioso que se constituye entre el trabajo infantil y la deserción escolar. El trabajo infantil hoy es parte de una modificación de la ley del Código Penal, con el artículo 48 bis, que lo que hace es tipificar a la conducta de aquel empleador que ha empleado niños de menores de 16 años, lo convierte en un infractor de esa ley, lo convierte en un delito penal por el cual debe ir preso. El objetivo de la Argentina es lograr que no haya niños que trabajen, que los niños estén en la escuela y que estén jugando. Desde ese lugar, la tarea inspectiva también tiene mucho de socializar los derechos de los niños y por eso es importante que el empleador conozca no solamente la normativa laboral, sino que también conozca los derechos de la infancia. El esquema de protección integral de derechos es relativamente nuevo. La ley que lo crea data del año 2005, de fines del 2005. Por esta ley, la Argentina pasa a sustentar un esquema de protección en el marco de la integralidad. En un país federal como el nuestro, establecer una coordinación articulada de todas las áreas del Estado en los tres niveles de gobierno presenta cierta complejidad. Entonces, hasta que este esquema se pueda implementar en plenitud, es que vamos a tener algunas falencias. Pero lo importante es que estamos trabajando todos en pos de lograr mayor agilidad en la articulación. Cuando detectamos el incumplimiento, actuamos en consecuencia. Generamos una actuación administrativa laboral que da como resultado una multa, que en la Argentina son muy altas las multas por tener niños trabajando, y además generamos la denuncia penal respecto de aquel empleador que ha incumplido con la normativa argentina. Lo que tiene que garantizar los derechos es el Estado y las políticas públicas que ejecute el Estado. La idea es que en todas las provincias del país el movimiento sindical esté formado, tenga el conocimiento de lo que es el trabajo infantil, que estos temas no se traten solo en Buenos Aires y atrás de un escritorio, sino que haya compañeros que estén concientizados y sensibilizados del tema. Entonces el rol de vigilancia, el rol de supervisión, el rol de denuncia, y sobre todo el rol de concientizador, digamos. El Ministerio de Trabajo cuenta con una estructura territorial que hace que haya una delegación, o a veces más de una, por cada una de las provincias. Nosotros desde esta área somos quienes controlamos el cumplimiento de la norma, de qué manera los empleadores cumplen con la normativa laboral, evitando que existan niños que trabajen, y también controlando de qué manera se realiza el trabajo de los adolescentes, que en la Argentina está permitido, pero especialmente regulado para su protección. Las maneras en las que nosotros salimos a generar la inspección propiamente dicha, puede ser o por una denuncia que hemos recibido de la ciudadanía a través del 0800-666-4100, que es el número de denuncias que tiene el Ministerio y de Información en términos generales, vía web, o también planificando operativos específicos, tanto por sector de actividad como por lugares geográficos, a los efectos de controlar en los ámbitos laborales si hay presencia de niños trabajadores. Las denuncias son anónimas y en términos de 24 horas nosotros tenemos que hacernos presentes en el lugar donde se ha declarado la denuncia. En el momento de la inspección nosotros lo que hacemos es recopilar todos los datos de esos niños, niñas y también adolescentes, para que después continúe. Nosotros somos un eslabón en la cadena de la erradicación, porque nosotros empezamos y continúan los distintos organismos. Por eso estamos trabajando en conjunto con los servicios de protección integral, con las COPRETIS, que son las comisiones provinciales de erradicación del trabajo infantil, y con todos quienes trabajen en función de la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay mucha tarea de que no hay un empleador visible, y eso para nosotros dificulta porque nosotros trabajamos en el marco de la regularización del trabajo. Nosotros no podemos hacer nada si no hay un empleador visible, pero sí como funcionarios públicos nosotros tomamos toda la información concreta para poder derivarla a los organismos correspondientes para que le puedan dar seguimiento a esos niños. Emocionalmente para el inspector es complicado porque encontramos situaciones quizás inesperadas. Las situaciones a veces se complican, son muy violentas. Los niños y las niñas tienen reacciones muy diversas, como también los padres. Y los niños realizan tareas que no te las imaginas. Es muy complicado. El trabajo infantil presenta como una de sus causas principales la pobreza. Por lo tanto, toda medida que colabore en términos de protección social, las políticas públicas han ido creando, como por ejemplo, resignación universal por hijo. Estas políticas públicas orientadas a la integralidad de los derechos de los niños, por supuesto que impactan en la merma del trabajo infantil. Porque en principio, salvo situaciones de excepción o en la cual las motivaciones escapan al hecho económico, ningún padre quiere que sus hijos trabajen. Hay que ser muy conscientes de que cuando se retira un trabajador, una trabajadora infantil de su espacio de trabajo, inmediatamente hay que darle un conjunto de respuestas y que tienen que estar articuladas. Nosotros deberíamos de luchar por el trabajo decente para los adultos. Y a partir de que el trabajo decente para los adultos sea una realidad, protege a que los niños no tengan la necesidad de ir a trabajar para sumar un ingreso al hogar, que es básicamente el motivo por el cual los niños y niñas ingresan a trabajar. Si usted a la familia que hoy tiene un ingreso de tres niños y adolescentes, solo le dice, los chicos tienen que ir a la escuela, no pueden trabajar más, lo que le van a contestar es, genial, ¿y cómo paro la olla? Ese gasto social, de manera inteligente, tenemos que llegar al acompañamiento de cada una de las realidades, exigiendo las contraprestaciones del caso. Esto es un subsidio que exige y garantiza que el chico vaya a la escuela. Pero en el mientras tanto, acompañamos socialmente las necesidades de esa familia. Bueno, estamos en un paraje eminentemente rural. Las familias básicamente se dedican a la pequeña producción para autosubsistencia de animales de granja o producción de granos, o también mucho de lo que es changas o ir a trabajar a otras provincias por temporada, ya que no es una zona en la que haya trabajo, digamos. Trabajando como docente, y a lo largo de todos estos años, he visto mucho la diferencia, tanto en el aumento de la matrícula, como en las condiciones de salud y de escolarización de los chicos, al implementarse la Asignación Universal por Hijo y la exigencia de presentar para su cobro los controles al día de salud. Muchos chicos que no iban a la escuela, incluso en las escuelas primarias, empezaron a asistir después de la implementación de ese plan. La ayuda del gobierno, lo que tiene la ayuda del gobierno, de ahí los chicos, los padres lo obligan a estudiar, de ahí estudian, porque de ahí tienen su plata, que el gobierno le ayuda para que estudien eso. Así. Ya que se ponen las pilas y van a la escuela, y en vez de trabajar van a la escuela, porque están ayudando para, o medio obligando a que estudien. Le dan eso para que estudien, porque más tarde tengan algo en la vida, pueden ser formados, tienen su título y eso. Una cosa te digo, y soy sincera en decirte, porque yo tengo la hija que estaba haciendo la facultad, en la medida que el papá se enfermó, tuvimos que sacarlo de la facultad y traerlo para la casa, porque no hay con qué lo mantener en una facultad. Hasta un quinto año, un sexto año, nosotros marchamos bien de acá como estamos, pero a partir de esto, de ahí ya ellos tienen que dependizarse, ellos tienen que ya trabajar, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, como yo les digo, un ingreso mensual que nos puedan asegurar de pagar el estudio a nuestros hijos. Entonces me parece que ahí sí el Estado, deberían tener becas de estudiantil para todos los chicos que tienen ganas de estudiar. Eso me parece. Yo quiero terminar en agrotécnica y quiero seguirla de veterinario. Esta escuela es el Instituto de Enseñanza Agropecuaria número 17, que particularmente es una escuela técnica con un perfil en producción agropecuaria, porque es lo que se inserta, digamos, en la zona. Y los alumnos que vienen a la escuela vienen hasta de 30 kilómetros de distancia hasta acá. Todos pertenecen a zonas rurales o semi-urbanas. Si nosotros hacemos este gráfico, para el curso de Andado no se va a aplicar. La razón va a ser cierto, difícilmente sea cierto. Ellos van a tener otro gráfico. Esta escuela nace en el 2015, después de dos años de gestiones por parte de docentes y padres de la zona. que ante la falta de escuelas secundarias a la redonda se juntaron para gestionar que abra este establecimiento. Como escuela agrotécnica es la única en más de 50 kilómetros a la redonda. Antes de que exista esta escuela, la mayoría de los chicos no iban al secundario y se dedicaban solamente a trabajar. Esta escuela lo que trata de hacer es, como no podemos evitar que los chicos trabajen, sí acompañarlos, tratando de evitar que dejen de estudiar y que puedan hacer las dos cosas paralelamente. Pero todos los chicos a partir de los 14 años están trabajando en tareas rurales. Yo la verdad perdí tres años de estudio, porque tenía que estar saliendo ahora en sexto, pero porque esta escuela no tenía abierto todavía. De ahí luego comencé a venir a la escuela cuando abrió esta escuela. A esta escuela se dedica más a lo que es, a lo que yo hago en la chácara por lo menos, porque me da más facilitación en las cosas que hago y aprendo mucho desde la agricultura, principalmente. Y yo estoy con intención de estudiar para ingeniería de agronomía. Creo que se está instalando lentamente la cultura del estudio en la zona. La mayoría de nuestros alumnos son primera generación de alumnos que logran asistir al secundario, por lo tanto es muy novedoso. Pero los padres que se involucran más te manifiestan que sería ideal que puedan terminar sus estudios y seguir estudiando después. Eso se está instalando lentamente. Nosotros conocemos a nuestros alumnos y de esa manera sabemos cómo encarar cada situación. Hay chicos que viven a unos 30 kilómetros y viven en camino de tierra. Hay algunos que trabajan en sus chacras o trabajan con los padres y al conocer la situación facilitamos justamente para que estos chicos no sufran por el hecho de haber faltado una semana tratar de excluirlo, sino que buscamos los medios para que ellos puedan tener la oportunidad de continuar y así llegar a tener su título del secundario. Ya hemos tenido chicos que trabajaban en la tierra y que hoy están estudiando en la universidad y eso también vemos que los padres si bien seguramente necesitan esa mano de obra en la chacra, pero trata de que sus hijos se superen y puedan seguir estudiando. Yo pienso tener una carrera, todavía no pensé en qué carrera, pero yo prefiero vivir en la chacra y hacer algo así en la chacra. En el pueblo no prefiero vivir porque yo me crié en la chacra y quiero seguir en la chacra. Estoy terminando quinto, me faltan unos meses entonces. Y mi sueño es hacer la carrera de ingeniería industrial. Pero en el futuro, si no puedo ser contadora, que tenga mi propio trabajo porque de ahí me dependo de mí misma, no tengo que necesitar ser una empleada que me vaya a cualquier lado. Hoy el desafío es que todos lleguen a la escuela, que todos se queden, que todos aprendan y que el tiempo escolar de los estudiantes pueda ser respetado. Nosotros tenemos que entender y darle a los chicos la mejor respuesta que es la escuela y para eso el fortalecimiento de lo que es acompañar el tiempo escolar de los chicos. Porque la verdad es que cuando se van ya es mucho más difícil, es más fácil acompañar a un chico para que no se vaya a la escuela que ir a buscarlo una vez que se fue. El trabajo infantil tiene muchas causas, entonces tiene muchas soluciones, muchas aristas de soluciones. Algunos piensan, bueno, va una primero y otra después. Y lo que decimos nosotros es que van todas juntas. Las causas económicas son algunas y es un tema importante. La informalidad es clave. revertir esa situación de informalidad de los padres es clave. Trabajar la valoración positiva que muchas veces se tiene sobre el trabajo infantil es del otro aspecto. No hay un chico que no puede ir a la escuela. Todos los niños pueden y deben ir a la escuela. Tienen derecho a una educación, a una educación de calidad que les permita ser protagonistas de su historia. Y todos, docentes, padres, autoridades, empleadores, sindicatos, tenemos que trabajar de manera conjunta para garantizar el derecho de los niños. Ellos tienen el derecho, nosotros los adultos, la obligación. Es un camino difícil, ha cambiado bastante. En algunas actividades se ha desnaturalizado, nos han acompañado muchísimo, pero creo que falta todavía, falta mucho. Sería muy importante en la sociedad toda nos involucremos todos en generar denuncias para poder generar un estado de protección para los niños. También hay que trabajar mucho en la justicia, en los juzgados, porque al ser también relativamente nuevo y reciente esta modificación del Código Penal, ni siquiera los juzgados saben cómo tratar el tema, ni siquiera saben que es un delito, ni siquiera saben que es parte del Código Penal y un artículo específico. Hay que concientizar a la sociedad en general para visibilizar este tema, para que haya más denuncias, para que en la medida que haya cada vez una mayor presión y una mayor visibilización del tema, esto seguramente va a contribuir a que se reduzca el trabajo infantil. en principio, digamos, por parte de las familias tomar conciencia de la potencialidad para el futuro de los chicos que tienen la educación, ¿no? Muchas veces yo creo que lo que se mira es el presente y lo inmediato y no se piensa en el futuro. Yo veo que se va a seguir trabajando así o así, es un tipo un método, una obligación, algo así, ¿no es cierto? Pero ya menos. Yo creo que mi hijo ya creo que va a ser online, no va a ser nada, va a ser hacer una tarea guau, guau, así, poner así, ni trabajar, directamente ni trabajar, no va a trabajar. ¿Qué te dice tu padre? Sí, está re contento, si era por él me dedicaba solo al estudio pero a veces no va al... Viste que el chico cuando está estudiando siempre necesita el apoyo directo del padre, de los padres principalmente y yo por lo menos a veces ahí te da ganas de desistir al estudio pero ahí cuando mi papá viene y me entusiasma y dice meter adelante porque la vida siempre se necesita al estudio. Si encuentro el laburo y piola así, me gustaría cambiar porque me sirve a mí, me sirve, puedo traer plata para mi hijo, puedo tener plata para mí, puedo tener plata para armar mi casa, para no me estoy armando mi casa. Uno al adelantarse tanto llega un momento en que cuando estás un poco más grande y podés pensar y mirar para atrás y decir bueno ya hay momentos en que uno se siente como cansado, como cansado de decir bueno ya laburé tanto y nunca tuve nada y sigo laburando y tratando de formarme porque en algún momento tiene que llegar lo que uno cree que, no sé, el progreso o lo que, como se llame, en algún momento uno cree que va a llegar, viste, y la cuestión es no dejarse estar ni bajar los brazos tampoco porque eso te hace como perder, digamos. pasaba cuando era chico que faltaba a veces faltaban las cosas para la escuela tenía que ir trabajar para te comprar las cosas que te faltaban y ahí seguía estudiando y así las cosas ahora a veces te, tener trabajo y te comprar unas cosas después te faltan otras cosas y así te va lleno siempre te va faltando algo nunca tener lo suficiente siempre te falta algo hay una responsabilidad y es indelegable es la del Estado no la de un gobierno sino del Estado que es el encargado de hacer cumplir las leyes y lograr que los niños tengan acceso a la educación a la salud y que los niños estén donde deben estar no la de un gobierno